Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros mismos, y quién mejor, ¿verdad?, que nosotros mismos. Comienza nuestro programa de los miércoles en estos instantes... ...y hoy nos vamos a acercar un poquito más a la figura de Diego de los Cobos. Estamos ahora mismo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Úbeda... ...un salón que está vacío, no hay concejales, no hay sesión plenaria... ...estamos nosotros solos y don Diego de los Cobos... ...cuyo cuadro pueden ver a mis espaldas un hombre que nació en Úbeda... ...que fue muy influyente, nació allá por 1516... ...y era hermano de Juan Vázquez de Molina y sobrino de Francisco de los Cobos... ...como ven, una familia ilustre y muy influyente para la ciudad de Úbeda... ...y que benefició muchísimo esa influencia, porque si algo le debemos... ...a don Diego de los Cobos es sin duda ese magnífico hospital de Santiago que tenemos... ...y Úbeda sin él estaría coja. Así que lo vamos a dedicar a su figura. En los últimos días hemos visto como colectivos, como la Asociación Úbeda por la Cultura... ...la Diputación Provincial, los historiadores se volcaban... ...transmitiendo información acerca de este obispo... ...que como digo tuvo una trayectoria pues bastante fructífera, ¿verdad?... ...y han hablado desde diferentes puntos de vista, pero todo enfocado hacia ese hospital de Santiago. Diego de los Cobos nació en la ciudad de Úbeda en 1516 en el seno de una ilustre familia... ...era hermano de Juan Vázquez de Molina y sobrino de Francisco de los Cobos. Estudió jurisprudencia y teología en la Universidad de Salamanca. Fue prior de Marmolejo, arcediano de Coria, oidor de la chancillería de Valladolid... ...y miembro del Consejo de la Inquisición. Posteriormente fue obispo de Ávila y finalmente obispo de Jaén hasta su muerte... ...el 25 de agosto de 1565. Es conocido como mecena al haber fundado el famoso Hospital de Santiago de Úbeda... ...donde se encuentra enterrado. Así que sepamos, a través del historiador Javier Ruiz, un poquito más de don Diego de los Cobos... ...y el peso específico que tuvo para la ciudad de Úbeda, cómo influyó y cómo la benefició. Así que nos vamos hasta el Hospital de Santiago, amigos. La gran obra de don Diego de los Cobos. La gran obra de don Diego de los Cobos. Amigos, si en Úbeda podemos disfrutar del Hospital de Santiago... ...en el amplio sentido de la palabra, es gracias a Diego de los Cobos. Un hombre que fue obispo y aunque no estuvo demasiado en nuestra tierra... ...pero sí lo suficiente, con dificultades también, para conseguir hacer realidad este hospital... ...hoy convertido en un centro cultural, punto neurálgico de la ciudad de Úbeda. Un magnífico edificio sin el que, si no estuviera, no se entendería ya la ciudad de Úbeda. Su artífice, Diego de los Cobos, y de él se ha estado hablando en los últimos días muchísimo... ...porque Diputación, el Instituto de Estudios Jiennenses, la Asociación Úbeda por la Cultura... ...han trabajado conjuntamente para dar a conocer la figura desde muy diversos puntos de vista de Diego de los Cobos. Y nosotros, precisamente nuestro programa, nosotros mismos, como él forma parte de nosotros mismos... ...también lo queremos poner en primera línea, lo vamos a hacer con el historiador Javier Ruiz... ...que es un buen amigo de esta casa. ¿Qué tal, Javi? Bien hallado. Hola, buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, si disfrutamos de este magnífico edificio, fue gracias a él. Bueno, sin duda. Él tuvo esa, bueno, iniciativa de querer fundar en su ciudad natal un edificio de estas características, un hospital... ...y bueno, pues así lo hizo, y como bien has dicho, aunque murió unos diez años antes de su finalización... ...pues, bueno, el hecho es que lo dejó todo atado y más que bien atado... ...para que la construcción llegara a realizarse y pues para que pudiésemos disfrutar ya en el siglo XVI... ...incluso nosotros en el siglo XXI, como lo estamos haciendo, de este maravilloso espacio. Sí, yo decía que también tuvo sus dificultades, porque tuvo que echar mano de amistades, de familiares... ...pues para que esto se llevara a término, porque parece ser que no contaba con toda la financiación necesaria, en fin... ...por lo que nos contaba el vicario general, Javi. Bueno, él, no recuerdo yo que contase exactamente eso así, sino que, bueno, él tuvo una carrera francamente brillante... ...unida a la carrera tanto de su hermano, Juan Vázquez de Molina, como la de su tío... ...apadrinado por su tío Francisco de los Cobos, como bien sabemos, y bueno, tuvo una formación impecable... ...en uno de los mejores colegios que existían en la España de ese momento, como era el colegio de San Bartolomé de Salamanca... ...y bueno, pues unido y apadrinado por su tío Francisco de los Cobos y luego también por su hermano... ...Juan Vázquez de Molina, pues alcanzó cotas altísimas y puestos muy notables y relevantes... ...dentro del Estado en aquellos momentos, ¿no? Luego también a nivel eclesiástico, pues también alcanzó unos puestos muy meritorios... ...desde estar en el Consejo de la Inquisición hasta luego posteriormente el premio que se le dio... ...ya al final de su vida, que tampoco sabía que estaba al final de su vida... ...pero como fue la silla, el obispado de Jaén, ¿no? ...y bueno, pues desde un primer momento él tuvo claro lo que quería fundar... ...yo pienso que la idea se la gestó un poquito antes, o ya la tenía en mente por lo menos un poquito antes... ...de venir aquí a Jaén y caudales suficientes desde luego no le faltaban, ¿no? ...porque atesorabas en su persona, pues multitud de puestos y multitud de cargos... ...que le reportaban unas economías bastante sustanciales para poder acometer esta obra... ...como así finalmente fue. Bueno, pues algo tuvo que haber, porque el vicario, y tú ya sabes que la cosa anda entre curas... ...tuvo algo que haber, porque, en fin, lo cierto es que se solventó y el Vaticano pues dio el permiso y tiró para adelante. Lo que sí que hubo en cuestión de testamento, que a lo mejor te estás refiriendo a eso, o se refería a eso al vicario... ...el, su testamento, y así también lo dijo el vicario, como bien dice en su conferencia... ...su testamento a ser obispo tenía que estar aprobado y registrado por una bula papal. Claro, como su muerte se produjo de una forma un poco inesperada, digámoslo así... ...pues no había dado tiempo a que ese testamento se hubiera aprobado con esa bula pontifical... ...que viniese desde Roma como estaba establecido y como correspondía a todos los obispos del momento, ¿no? Bueno, en Europa, ya no solo en España, sino en la Europa del momento, ¿no? ...y entonces sí que es cierto que tras su muerte se intentó impugnar ese testamento... ...y entonces pues sí que su hermano y familiares importantes y amigos que tenían en altos puestos... ...pues promovieron para que ese testamento se llevase a cabo, ¿no? ...y finalmente, posiblemente te estás refiriendo a eso y iban por él los días. Seguramente sea la cosa del testamento, siempre acabamos con el testamento, ¿eh, Javi? Sí, sí. Y digo yo que en este testamento habría más cosas que dinero, digo yo. Vamos, que además esta documentación, una copia de ella la podemos ver en el archivo del ayuntamiento, ¿no? Sí, tenemos esa fortuna de que, bueno, pues tenemos a men del testamento del obispo Cobo, tenemos también los estatutos fundacionales del hospital, ¿no? Que es, bueno, una información totalmente relevante, imprescindible, pues para conocer el proceso en el que se erigió este edificio... ...y, bueno, pues artistas que intervinieron, cómo se fue madurando y cómo fue creciendo desde los cimientos hacia arriba. Pues sí, ¿podemos hablar un poco de esos cimientos, cómo fue creciendo, Javi? Estamos en un sitio que es emblemático en el hospital, que es la sacristía. Sí, sin duda alguna es uno de los espacios joyas dentro de esta enorme joya que es el Hospital de Santiago. Bueno, ya no por su arquitectura, sí, porque la arquitectura de esta sacristía es muy común a las sacristías que se realizaban en la España del siglo XVI. Una planta rectangular con nichos en sus paramentos para albergar las cajoneras, donde, bueno, las cajoneras y los muebles, pues para guardar las vestiduras y los ornamentos litúrgicos. Ah, vale, es que no hay nichos de enterramiento. No, no, nichos, se le llama así, ¿no? No siempre tiene que ser nicho referido a eso, vamos. Estos arcos que estamos viendo aquí en las paredes, ¿no? En las paredes largas y tal. Y, bueno, pues sobre todo destaca porque aquí tenemos un maravilloso ejemplo de lo que es la pintura mural del Renacimiento dentro de la técnica del fresco, ¿no? Una técnica italiana llegada aquí por Italia. Precisamente también nos cuentan los tratados y nos cuentan la historia de que la pintura al fresco vino aquí a España, se introdujo aquí en España de la mano de un nuevetense, como fue Francisco de los Cobos, que trajo a dos artistas italianos. Se habla de Julio de Aquiles y Alejandro Mayner para que trabajaran en el Palacio Real de Valladolid, para que lo decoraran con esas pinturas al fresco que ya Cobos había visto en Italia y le habían fascinado tanto y él los trajo aquí a España. Al traer a esos artistas y ya pues el mismo emperador, Carlos V, llamó a esos artistas para que decoraran también al fresco las estufas de la Alhambra, ¿no? Y a partir de ahí fue un extenderse de la pintura del Renacimiento, la pintura al fresco, pues bueno, pues como uno de los ejemplos de decoración que se impuso en aquel momento. Oye, Javi, ¿cómo era la relación de Diego de los Cobos con Andrés de Vandelvira? Porque este obispo estuvo en primera línea en todo momento con el tema, ¿verdad?, de la construcción. Sí, bueno, la relación es relacionar el apellido Vandelvira con el apellido Cobos y con el apellido Molina no hay más que hablar, ¿no? Es notable desde un primer momento la relación de este arquitecto, ¿no?, también conocido aquí en Úbeda y, bueno, de procedencia manchega, ¿no?, concretamente de Albacete, como de la actual provincia de Albacete, como sabemos, pues fue desde un primer momento una relación de amor mutuo, o digámoslo así, entre la familia Cobos y Vandelvira, ¿no? De hecho, pues bueno, él empezó a trabajar aquí en Úbeda, en la capilla Cobos, en El Salvador, promovido, como sabemos, por Francisco de los Cobos, y ya pues a partir de ahí se hizo cargo de otras obras muy importantes de la familia, por ejemplo, como el Palacio Juan Vázquez de Molina, que era el palacio del hermano del obispo Cobos, y, bueno, pues podemos poner también el actual Palacio de los Marqueses de la Rambla, pues donde también es un edificio de factura vandelviliana y también de los miembros de la familia Cobos-Molina, y, bueno, pues como colofón a todo ello ya a principios de los años 60, que fue cuando lo llamó el obispo don Diego de los Cobos, que evidentemente conocía su trayectoria como arquitecto y arquitecto fetiche, digámoslo así, de la familia, pues le encargó la magna obra del Hospital de Santiago. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Diego de los Cobos, de Andrés de Vandelvira, de este hospital, pero nos marchamos de aquí, de esta sacristía maravillosa, porque la sacristía esta la hizo Andrés de Vandelvira, la diseñó, se construyó, y luego los frescos lo hicieron, pues estos italianos de los que tú hablabas. Bueno, no exactamente estos italianos, no fueron Alejandro ni Julio, sino fueron, están atribuidas, no están documentalmente precisas quienes fueron los autores de estas pinturas, no están exactamente, pero se intuye la mano de dos pintores que trabajaron aquí, en el Hospital de Santiago, y ahí sí están documentados que, como fue en el retablo del Hospital de Santiago, con las pinturas, ¿no?, sobre eso versó mi conferencia que di hace dos semanas, y, bueno, pues eran dos pintores, uno granadino, Pedro de Rajis, miembro de una importantísima familia de escultores y pintores granadinos, y el otro, pues, de Gabriel Rosales, ¿no?, un pintor abulense que luego pasó a Córdoba y de Córdoba pasó aquí. Entonces, sabemos que esos pintores, tenemos otros ejemplos que han realizado, por ejemplo, en la Asunción de Villacarrillo, en la iglesia de la Asunción de Villacarrillo, que presentan sus pinturas, muchas similitudes con las que tenemos aquí en el hospital, y siendo ellos los pintores que estuvieron trabajando en esos años aquí, pues, se identifican y están atribuidas estas pinturas que tenemos aquí murales en el Hospital de Santiago a ellos dos. ¿Ellos dos también son los que hicieron las pinturas de la antesala de la sacristía? Sí, sí, de todo, vamos, está todo atribuido, todo lo que es la pintura mural está atribuida a ellos, ¿no?, y con la presencia de una figura que Arsenio Moreno nos deja un poco en un artículo muy interesante que publicó hace unos años sobre la pintura de los pintores uvetenses en el siglo XVI, con la presencia flotante de una figura, como digo, como fue Miguel Barroso, un pintor importante que luego llegó a ser pintor real y estuvo trabajando en el escorial a las órdenes de Felipe II para la decoración del escorial, como digo, y que está documentado aquí, en el Hospital de Santiago, precisamente indicando en el concurso que se hicieron para las pinturas del retablo que eran tanto Rajis como Rosales los que tenían que realizar esas pinturas. Muy bien, pues, nos vamos de aquí, nos vamos muy cerquita a la antesacristía. Muy bien. Ahí que nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirando estaba, amigos, los frescos de la antesacristía, que son otra maravilla, ¿verdad?, con profetas como Jerepías, tenemos a Jonás, a Eliseo, Daniel también. Bueno, es una maravilla también si la sacristía es preciosa, la antesacristía no se queda atrás, ¿verdad? Sí, es un espacio muy recoleto, evidentemente, que sorprende por el plasticismo de estas pinturas murales, ¿no? Cuando entras no esperas encontrarte algo así. Primero una arquitectura simulada, como la que representan las paredes, ¿no?, simulando, pues, bueno, las piezas y las distintas partes de los arcos, o paneles, ¿no?, decorados con ricos mármoles y jaspes, y luego, pues, elementos también traídos desde la arquitectura, pues, como son esas cariátidas y esos atlantes, que, bueno, pues, vienen a circunscribir esos tondos donde están los santos representados, sí. Desde luego, en la sacristía hay muchos más santos. Sí, el espacio, evidentemente, es mucho mayor, pero, bueno, pues, no deja, lógicamente, de impresionar, ¿no?, cuando entra aquí hay que pensar también que, bueno, quizás este era el último espacio donde podía entrar un poco la gente de fuera, ¿no?, porque tanto antes sacristía como sacristía era un espacio reservado al clero, ¿no?, al clero que tenía ese trabajo de cuidar las almas y de asistir, evidentemente, a las funciones litúrgicas del hospital, ¿no?, y era un espacio, pues, realmente sagrado, ¿no?, donde, y muy privado, donde se lanzan, pues, bueno, mensajes culturales y filosóficos elevados, pues, para los sacerdotes, ¿no? Claro, de hecho, veíamos inscripciones en latín, ¿verdad? Sí, ¿no?, aquí mismo tenemos una, ¿no?, bendiciendo a los sacerdotes, ¿no?, que son los que, para los que se dedica este espacio y a los que pueden entrar y pueden acceder ahí, ¿no?, mensajes cultos en latín y elevados, pues, que son ellos los encargados de recibir y de comprender y entender. Javi, cuéntanos esa relación de la que hablábamos, de los cimientos, hasta que se construyó el Hospital de Santiago, Diego de los Cobos, Andrés de Vandelvira. Bueno, el proceso fue rápido porque, efectivamente, el obispo llegó aquí en 1560, sin embargo, y nos contaba el vicario general de la catedral, que hasta 1561, unos meses después, no apareció por aquí, ¿no?, no apareció para tomar posesión de su sede, él formalmente. Y el hecho es que ya ese año, por eso yo y muchos pensamos que la idea ya la tenía que tener madurada un tiempo antes de ser nombrado incluso obispo, pues ya en ese año ya empiezan a haber movimientos, y así lo tenemos documentado en el archivo, cuando el mismo Cabildo, el mismo Consejo de Úbeda, pues ya le cede estos terrenos a don Diego de los Cobos, pues con el propósito de elevar un hospital aquí en la ciudad. La primera idea, porque aquí había un edificio precedente, que era la Ermita de San Lázaro, incluso, bueno, pues de ahí, de ese nombre de la Ermita de San Lázaro, las primeras menciones que se hacen del hospital no es como Hospital de Santiago, sino como Hospital de San Lázaro, curiosamente. Y a partir de ahí, pues de 1561, ya hay, como digo, esa cesión por parte del Cabildo al obispo Cobos, y en 1562 ya rápidamente hay los primeros movimientos de tierra, ya se hablan de que ya están abiertas las zanjas de la cimentación, de que ya se están trayendo materiales de piedra, de cal, y es decir, esto ya estaba una obra, funcionando como una obra totalmente en marcha. Luego es cierto que hubo un... algo tuvo que pasar, no sabemos exactamente qué, porque hubo un cierto parón. Hay un parón documental que parece que, bueno, se seguía trabajando, pero no con tanto frenesí como al principio, pero rápidamente, otra vez, a partir de 1563-64, se empiezan otra vez a recibir fuertes entregas de materiales aquí. El obispo muere en 1565, en el mes de agosto, en un concilio provincial que había en Toledo, bueno, pues ya había testado, había hecho el testamento previamente antes, y había dejado, como digo, las cosas atadas y bien atadas. Y, bueno, pero el hecho es que, a pesar de su muerte, los albaceas y los patronos de este hospital, que había dejado como patrono al cabildo de Santa María, de los Reales Alcázares, de la colegiata de Santa María, pues siguieron fielmente sus instrucciones para que la obra no se demorase, y, de hecho, en 1575 ya estaba finalizado. O sea que estamos hablando de un proceso de escasamente 14 años en los que se construyó este hospital. ¿Y por qué hospital de Santiago, Javi? Bueno, él en su testamento manda que se le dedique a Santiago como patrón de España, precisamente, ¿no? Bueno, curiosamente, hay un hecho precedente, y es que también hay, creo que era Antonio Almagro quien hablaba también de ello, en su monumental libro sobre Santa María y sobre la UDA del siglo XVII, hay unos movimientos en que él quería fundar una capilla funeraria, y precisamente el primer espacio que se pensó para esa capilla funeraria fue en la misma colegiata de Santa María, y iba a ser la capilla de Santiago, donde hoy está la capilla de Jesús Nazareno. Ese fue el lugar elegido en un primer momento por parte de don Diego de los Cobos para enterrarse. Pero, pues luego, evidentemente, si ya tenía él noticias o algo de su nombramiento como obispos y tal, pues ya… Las cosas cambiaron. Cambiaron las cosas y tuvo que pensar más otras cosas. Pero él, claro, no murió en UDA, ¿no? No, murió en Toledo, murió en Toledo. Murió en Toledo. En el cabildo del que tú hablabas, ¿no? Efectivamente, ¿no? En el concilio de Toledo de 1565, su cuerpo fue trasladado aquí a Úbeda, y bueno, como esto, evidentemente, todavía no estaba terminado, porque hay que decir una cosa, esto, además de ser hospital, tenía que tener dos funciones más, que eran las que había establecido el obispo. Una, que también tuviera una capilla funeraria para su enterramiento, que es la iglesia del hospital, y otra también, pues que tuviera unas dependencias de tipo aúlico, de tipo privado, es decir, pues para su residencia. Es decir, que fuera un palacio para él, un lugar de enterramiento y una obra pía, pues donde se dieran asistencia a los enfermos y a los menesteresos, ¿no? La obra pía, está claro que se tuvo, ¿no? Sí, se tuvo, en realidad se tuvo todo, ¿no? Y la capilla funeraria también. Eso es, y las dependencias también están proyectadas, y de hecho, si nos fijamos, conforme miramos al hospital, la torre de la derecha, pues hay un balcón abierto que es conocido como el balcón del obispo, ¿no? Era un espacio, pues para que, porque toda esta parte derecha, conforme entramos al patio, la parte derecha, en su galería alta, eran las estancias destinadas para el obispo, ¿no?, para la sede un poco episcopal y su disfrute personal. ¿Y luego se cumplió su deseo de ser enterrado en la capilla funeraria? Sí, como te digo, murió en 1565, esto estaba todavía en obra, y entonces su cuerpo se enterró primeramente en el convento de La Merced, es decir, donde tenemos hoy, bueno, donde está la iglesia de San Millán, evidentemente, que el convento estaba contiguo, y posteriormente, pues allí estuvo descansando hasta que las obras finalizaron y luego, pues, se dio Solesne traslado en procesión a su cuerpo al hospital, efectivamente. Está en el auditorio. Está enterrado, efectivamente, en la capilla. En la capilla. Fíjate, la de cosas que está viendo en el auditorio. No sé, estaría, supongo que estaría orgulloso, ¿no?, de ver cómo, bueno, dejó de ser hospital, pero se reconvertió en un sitio para la gente, en definitiva, ¿no? Bueno, cuando alguien lleva y alguien llevaba a cabo, ¿no?, porque nos hace una construcción de este tipo, ¿no?, y utilizando, evidentemente, un material noble como es la piedra, pues, lo que se hace, y eso ha sido a lo largo de toda la historia, se hace con un objeto, y es el de perdurar en el tiempo, ¿no?, supongo yo que, claro, que él se daría por satisfecho viendo que el hospital está, bueno, pues, está funcionando, ya no como obra pía, pues, a lo mejor eso le contradicería, sería algo contradictorio para él, pero sí, por lo menos, que la obra y su recuerdo y su memoria, que al final lo que buscaban los hombres del Renacimiento, ¿no?, que la fama y la memoria y que perdurasen y tal, pues, que efectivamente se ha cumplido ese precepto. Bueno, pues, entonces, descansa en paz, descansa en paz. Bueno, como hemos estado hablando del testamento varias veces con Javier, nos vamos, este testamento está, la copia, ¿eh?, la copia está en el archivo histórico que se sitúa, como saben, en el Ayuntamiento de Úbeda. Así que lo que vamos a hacer es ver un poquito de ese testamento. Pues, aquí conservamos en el archivo tanto el testamento original, de Diego de los Cobos, era un testamento cerrado, que se abre inmediatamente después de su muerte, como las últimas voluntades que hace en Toledo, ante el escribano Cristóbal de Loaiza, de la que se conserva también una copia notarial, y lo que son partes, ya estaban incompletas, desde luego, las escrituras fundacionales del Hospital de Santiago. En fin, aquí, por ejemplo, tenemos lo que serían las últimas voluntades que otorga en Toledo, ante Cristóbal de Loaiza, el día, concretamente, el 28 de agosto de 1565. Y, a partir de aquí, tendríamos, aunque está en muy mal estado, desde luego, tendríamos ya lo que sería el testamento como tal, de Diego de los Cobos, junto con su firma. Y aquí, en esta parte, como era un testamento cerrado, tendremos el sello en seco, con el sello episcopal de Diego de los Cobos, más su firma. ¿Se puede medir algo? ¿Se entiende algo de lo que es? Se entiende perfectamente, entonces no hay ningún problema. Pues, nada. Esta, por ejemplo, es una humanística muy bonita, la del testamento. Pues, en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y de la gloriosa y siempre Virgen Madre de Santa María Nuestra Señora y de todos los santos, etc. Y ya va, pues, dejando todas las mandas testamentarias que estimó por ti. Curioso el testamento de Diego de los Cobos, ¿verdad, amigos? Bueno, pues, seguimos hablando de él. Y también curioso porque ese testamento es contemporáneo y en él ya había introducido, ¿verdad, Javier, el obispo, algunas modificaciones, ¿no? Bueno, sí, el testa efectivamente en Baeza, ante Luis de Estremera, notario apostólico, y luego, pues, posteriormente vuelve a testar en el mes de junio aquí en Uveda y luego da algunas disposiciones adicionales también en Toledo, ¿no?, respecto, sobre todo, al Hospital de Santiago. Y, bueno, pues, son disposiciones, por ejemplo, referentes al retablo, ¿no?, donde aclara, pues, la presencia que tenía que tener un calvario, una asunción de la Virgen y la presencia de Santiago, el mayor, Santiago Apóstol, presidiendo el retablo. Y luego, pues, también algunas mandas relativas a temas de culto litúrgico y del desarrollo que tenía que tener aquí en el hospital. Y casi, casi estuvimos a punto de tener un sepulcro de él, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque así lo había dispuesto, ¿no?, que hubiera sido, desde luego, bueno, yo me imagino que hubiera sido una gran obra, ¿no?, como todo lo que proyectó el obispo, toda la idea que tenía el obispo. El proyectó, efectivamente, un sepulcro, pues, como hoy podemos ver en la Capilla Real de los Reyes Católicos, donde están los Reyes Católicos, o como el célebre sepulcro del Cardenal Tavera, que tenemos en el hospital de afuera de Toledo, que hubiera sido, pues, bueno, en mármol, porque era de tipo de cama tumular y con su cuerpo y su efigie representado en ese mármol. Finalmente, pues, bueno, pues, por disposiciones del Concilio de Trento y ya, pues, bueno, los patronos del hospital, tras su muerte, como fue el cabildo de la Colegial de Santa María, pues, siguiendo esas disposiciones de Trento, decidieron suprimir la elaboración de ese sepulcro, que, sin duda alguna, hubiera sido una pieza excepcional. Muy bien, bueno, no obstante, pieza excepcional es el Hospital de Santiago, ¿verdad?, y lo que supone arquitectónicamente. Pues, supone arquitectónicamente, quizás, junto con la Catedral de Jaén y sin él, quizás, la obra cumbre de Andrés de Vandelvira, ¿no? Es, Andrés de Vandelvira es un, seguir su trayectoria profesional, es ver un libro de, o ver un manual de arquitectura renacentista, donde vemos cómo va andando y siguiendo la senda de los distintos estilos renacentistas, o, sí, de los distintos estilos renacentistas, desde el principio hasta su fin, ¿no? Vemos ese renacimiento inicial o proto-renacimiento en la Sagra Capilla de El Salvador, ese estilo más clásico o más purista, como se llamaba antes, en el Palacio Juan Vázquez de Molina, y, finalmente, un estilo manierista, ¿no?, donde los arquitectos y los artistas manieristas se muestran o hacen una interpretación mucho más libre de lo que eran las formas clásicas del Renacimiento, lo vemos aquí, en el Hospital de Santiago, ¿no? Un Hospital de Santiago que, bueno, esas tres funciones de las que hemos hablado, pues, también presenta, pues, para ello, espacios excepcionales, ¿no?, empezando por la misma fachada, que es un telón impertérrito y totalmente opaco, donde las ventanas del cuerpo inferior se abrieron a finales del XIX y principios del XX, por cuestiones higiénicas, porque las originales eran, los otros días lo veíamos en las conferencias en las que señalaba el seño, eran de 80 por 80, eran pequeñitas, pero que se abrieron, como digo, finales del XIX y principios del XX. Luego contrasta esa opacidad con el patio, cuando entramos, y esa claridad y esa luminescencia que tiene, que es impresionante, esa belleza, esa armonía, esa proporción, y luego, pues, destacan sobremanera en planta lo que es la originalísima planta de la capilla, que es una forma de H sin precedentes en la historia de la arquitectura, y, por supuesto, la monumental escalera en la que nos encontramos, ¿no?, que es una mole totalmente impresionante, ¿no?, que se ve perfectamente en planta del edificio y resalta allí también en volumen, pues, ya no solo una vez que está dentro del patio, sino desde fuera se ve esa caja de escalera monumental, como sobresale por encima del resto de la estructura. Efectivamente. Bueno, pues, pedazo, monumento, ¿eh?, pedazo de edificio. Sí, sin duda, vamos, sin lugar a dudas, como hemos dicho, obra culmente Vandelvira y una de las joyas de la corona que tenemos en nuestra ciudad. Así ya lo advertía el abate Ponce en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando decía que la capilla del Salvador, el palacio Juan Vázquez de Molina, y este hospital de Santiago eran, pues, bueno, de los mejores construidos en España por personas particulares, cuando no los mejores, ¿no?, es decir, una persona con ese peso que ya en el siglo XVIII había visto tanto en España como en el abate Ponce, mostraba su sorpresa, ¿no?, por esa arquitectura que teníamos aquí en esta ciudad. Bueno, muchísimas personas han pasado y han estado en este hospital, muchísimas personas han nacido en él, tú, nacido en él, además fue, tú cerraste ya el hospital, naciste y dijiste, se acabó conmigo ya. Sí, ya cuando naciste ya tiraron la llave. Yo nací aquí. También hay muchísima gente que ha nacido y muchas personas que han estado en este hospital cuando tenía esa misión, ¿verdad?, de... Sí, el sábado que hicimos una visita guiada aquí al hospital, bueno, pues, con muchas personas, acudieron muchas personas con este ciclo de conferencias, el colofón era esa visita guiada y había gente que, pues, que efectivamente, pues, recordaba de cuando venía aquí a misa, asistía a misa y, pues, también cuando acudía por cuestiones asistenciales, ¿no?, pues, cuestiones médicas que tenía que acudir aquí al hospital, ¿no?, pues, aquí se pasaban consultas, aquí tenían que venir a pediatría, en fin, pues, a muchas cosas, los servicios de un hospital hasta 1975. Justo era recordar a Diego de los Cobos en el quinto aniversario de su nacimiento, ya 500 años. Javi, qué barbaridad, ¿no?, tanto tiempo lleva esto en pie, ¿verdad? Pues, sí, lo que quede. Esperemos, esperemos que dure, porque, bueno, eso sería una buena señal y un signo de que, efectivamente, pues, estas cosas tenemos que protegerlas, tenemos que custodiarlas, porque no son nuestras, ¿no?, sino van a ser siempre, siempre de las generaciones que nos vengan, ¿no?, y que, bueno, pues, que este legado, evidentemente, se sentirá muy satisfecho con recibirlo de nosotros como nosotros lo hemos recibido de nuestro padre y de nuestro abuelo. Bien, pasados, y yo espero que cuando le toque el turno a los que vengan detrás, pues, que estén acertados en sus decisiones y en su conservación, ¿verdad? Eso es esencial. Fundamental, fundamental. Muy bien, pues, Javi, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón del hospital de Diego de los Cobos. Nosotros mismos, nosotros mismos, ¿no? Pues, sí, esto es parte, nuestras partes, no sería, Úbeda no sería la misma, no se entendería la misma sin este hospital, como sin otros muchos edificios, ¿no?, y obras que tenemos aquí en la ciudad, pero el hospital, y, bueno, pues, ya hemos aludido a algunos edificios más, son santo y seña de la ciudad de Úbeda, ¿no? Yo me acuerdo un profesor que tenía yo en la universidad y que era de Cabra de Santo Cristo y que, bueno, pues, por cuestiones obvias tenían que venir muchas veces a Úbeda, él siendo niño, ¿no? Él tiene ya casi 70 años y tal, y él siempre me hablaba de cuando subía por la carretera de Jodar y cuando venía hacia Úbeda, como siempre le impresionaba esa tarjeta de visita, ¿no?, esa tarjeta de muestra que enseñaba Úbeda, como era el hospital de Santiago, ¿no?, y ver las torres del hospital de Santiago era que siempre me recordaba eso. Muy bien, pues, eso es lo que queremos transmitirles, amigos, esa riqueza, ¿verdad?, esa suerte que tiene la ciudad de Úbeda de contar con edificios tan emblemáticos, uno de ellos el hospital de Santiago, que, como yo decía, Úbeda no se entendería como Úbeda sin este hospital. Muchas gracias, Javi, y hasta muy prontito. Pues nada, hasta pronto. Hasta pronto, amigos, ustedes también, nos vemos enseguida, en nosotros mismos. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!